Le damos la bienvenida a Leopoldo Ramos, que trae un adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches. Sergio, señoras y señores, muy buenas noches. Lucero Álvarez, con el gusto de estar con ustedes. Pues, ya lo anticipaban hace algunos momentos, la entrevista que se le hizo al alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Sillier. Entre las cosas que le preguntábamos, sobre todo tú con más insistencia, Sergio, sobre el gabinete, sobre quién lo acompañará en la próxima administración municipal. Él nos explicaba que, como se fueron dando las cosas en la elección del domingo, ¿qué pasó? Bueno, pues, no solamente recibió votos del PRI, recibió muchos votos de la sociedad civil, de ciudadanos altillenses que no tienen nada que ver con el tricolor, y también de ciudadanos que vieron en el PRI y en él, en su candidatura, el voto útil para ponerle freno a Morena acá en la capital del estado. Él nos explicaba, Sergio, que esto lo obliga a hacer un replanteamiento de los perfiles que él ya había estado visualizando para que lo acompañen como directores, como coordinadores de área en la siguiente administración. Él ya tenía avanzado este trabajo, pero el resultado de la elección lo obliga a poner en alto, hacer una pausa y replantear la situación. Se especulaba la posibilidad de que Onésimo Flores Dewey, un saltillense especialista en urbanismo, que se ha capacitado en Europa y en distintas partes también de países de América Latina, formaría parte de su administración. No es así. ¿Qué pasa? Onésimo tiene muchos años fuera de Saltillo. Él es un empresario exitoso, tiene una empresa de transporte y de movilidad en la capital del país muy, muy importante. Y lo que sí es que hay una muy buena relación entre Chema Fraustro y Onésimo Flores Dewey. Y Onésimo le está ayudando con algunos consejos, con asesoría sobre cómo resolver problemas de movilidad en Saltillo, de transporte público y también de vialidades, que es el coco, el dolor de cabeza de miles de saltillenses todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar? Onésimo no se integra al gabinete de la próxima administración municipal, pero pues sí, sí va a estar colaborando y cercano al próximo alcalde. Me llamó la atención que dijo que no va a ser una administración de cuates. No, dice que él en los cargos públicos que ha tenido, lo que hace es que no lleva a sus amigos al cargo público, sino que lleva a ciudadanos, a especialistas, y ya después me hago amigo de ellos. Para hacerse amigos. Pero primero se le da prioridad a perfiles que le van a resolver problemas, sino que van a andar cargando ahí con los cuates que luego no le echan mucho dinero. Sí, porque luego los amigos no trabajan, ¿verdad? Se confían de que están con el jefe, no trabajan y bueno. Pero insisto, el próximo domingo la entrevista íntegra para que usted veala este domingo de 12 a 1 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. Así es, y por lo pronto mañana un adelantito ahí en las páginas de periódicos Zócalo Saltillo. Así es, compre su periódico Zócalo Saltillo. Esas fueron las noticias de mañana antes de ir a dormir. Por lo que hace nosotros, pues nos desaparecemos. Hasta el próximo lunes, hasta el próximo lunes. Lo esperamos en punto de las 9 de la noche. Que tenga un buen y un feliz fin de semana. Lo espera mañana Alejandro Iván Castaño, porque los sábados también hay noticias. Que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!